Fe es la gran escapatoria, la gran excusa para evadir la necesidad de pensar y evaluar la evidencia. Richard Dawkins. Imagina visitar algunas de las universidades más prestigiosas del mundo, entrevistando a científicos evolucionistas, a ateos sosteniendo sus pies al fuego, hasta que esté claro que no hay ninguna evidencia de la evolución darwiniana, que no es científica. Tenemos miles de ejemplos. ¿Puedes darme uno? Puedo darte miles, puedo darte miles. Solo uno. Para resumir, la evidencia observable que me diste para la evolución darwiniana es bacteria, llegando a ser bacteria. Todavía es bacteria, no hay cambio de género. Evolución contra Dios. Si usted cree en la evolución, prepárese para que su fe sea sacudida. ¿Sabes? El problema con aquellos que no pueden ver la evolución, creo que es que no tienen imaginación. Eso es muy cierto. El problema con aquellos que no pueden ver la evolución, creo que es un problema con aquellos que no pueden ver la evolución, creo que es un problema con aquellos que no pueden ver la evolución, creo que es un problema con aquellos que no pueden ver la evolución, creo que es un problema con aquellos que no pueden ver la evolución, creo que es un problema con aquellos que no pueden ver la evolución, creo que es un problema con aquellos que no pueden ver la evolución, creo que es un problema con aquellos que no pueden ver la evolución, creo que es un problema con aquellos que no pueden ver la evolución, creo que es un problema con aquellos que no pueden ver la evolución, creo que es un problema con aquellos que no pueden ver la evolución, creo que es un problema con aquellos que no pueden ver la evolución, creo que es un problema con aquellos que no pueden ver la evolución, creo que es un problema con aquellos que no pueden ver la evolución, creo que es un problema con aquellos que no pueden ver el problema con